Hola Salón Azul, soy Otiche Gledi. Hoy vamos a aprender alguna de las figuras geométricas. ¿Ok? Y quiero que me ayudes. Repite. Cuadrado, círculo, triángulo, rectángulo, estrella, corazón, diamante. Ok, ahora vamos a cantar una canción. ¿Estamos? Círculo y voy rodando. Soy un triángulo, soy un triángulo. Y yo tengo tres puntitas, solo tengo tres caritas. Yo soy un triángulo, un triángulo. ¡Somos las figuras! ¡Nos puedes ver en todas partes! Soy un rectángulo, un rectángulo. Y soy más largo que el cuadrado. Yo también tengo cuatro lados. Soy un rectángulo, rectángulo. Soy una estrella, una estrella. Y en el cielo estoy muy lejos. Cinco brazos tengo yo. Soy una estrella, una estrella. Soy un corazón, un corazón. Yo soy curvo e inteligente. Soy una figura hermosa. Soy un corazón, un corazón. Soy un diamante, un diamante. Puedes verme en un anillo. Soy radiante, muy brillante. Soy un diamante, un diamante. Nosotros somos las figuras. Puedes vernos en todas partes. Nosotros somos las figuras. Eso es todo por hoy, mis amigos. Espero que les haya gustado. Nos vemos pronto.